Liturgia de las Horas Primeras Vísperas Domingo Tercero de Adviento Tercera Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Higno Escucha casa de David La Virgen pura se halla encinta Dios la acaricia y la fecunda Y la hace madre de la vida La Virgen grávida nos lleva En el secreto de su dicha La Virgen fiel nos abre ruta Por su obediencia de discípula Espera en calma la agraciada Con ella el mundo se arrodilla Levanta el pobre la mirada Con ella pide la venida Nacido en tiempos sin aurora El Hijo espera con María Oh Dios de amor Oh Dios de amor, nuestra esperanza Cambia tu espera en parucía A ti Jesús, a ti Jesús, a ti Jesús A ti Jesús, Hijo esperado Aparecido en nuestros días Con santo júbilo cantamos Ven en tu reino Ven deprisa Amén Salmo 112 Antífona Alégrate Jerusalén Porque viene a ti el Salvador Aleluya Alaben siervos del Señor Alaben el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre De la salida del sol hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor El Señor se eleva sobre todos los pueblos Su gloria sobre los cielos ¿Quién como el Señor nuestro Dios Que se eleva en su trono Y se abaja para mirar Al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Para sentarlo con los príncipes Los príncipes de su pueblo A la estéril le da un puesto en la casa Como madre feliz de hijos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alégrate Jerusalén Porque viene a ti el Salvador Aleluya Salmo 115 Antífona Yo soy el Señor Mi hora está cerca Mi salvación no tardará Tenía fe aun cuando dije Qué desgraciado soy Yo decía en mi apuro Los hombres son unos mentirosos ¿Cómo pagaré al Señor Todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación Invocando su nombre Cumpliré al Señor mis votos En presencia de todo el pueblo Vale mucho a los ojos del Señor La vida de sus fieles Señor yo soy tu siervo Siervo tuyo Hijo de tu esclava Rompiste mis cadenas Te ofreceré un sacrificio de alabanza Invocando tu nombre Señor Cumpliré al Señor mis votos En presencia de todo el pueblo En el atrio de la casa del Señor En medio de ti Jerusalén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Yo soy el Señor Mi hora está cerca Mi salvación no tardará Cántico de Filipenses Antífona Envía Señor al Cordero Que dominará la tierra Desde la peña del desierto Al monte de Sion Cristo A pesar de su condición divina No hizo alarde de su categoría de Dios Al contrario Se anonadó a sí mismo Y tomó la condición de esclavo Pasando por uno de tantos Y así Actuando como un hombre cualquiera Se rebajó hasta someterse Incluso a la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios Lo levantó sobre todo Y le concedió El nombre sobre todo nombre De modo que al nombre de Jesús Toda rodilla se doble En el cielo En la tierra En el abismo Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor Para gloria de Dios Padre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Envía Señor al Cordero Que dominará la tierra Desde la peña del desierto Al monte de Sion Lectura breve Primera carta A los tesalonicenses Que el mismo Dios de la paz Los consagre totalmente Y que todo su ser Espíritu Alma y cuerpo Sea custodiado sin reproche Hasta la parucía De nuestro Señor Jesucristo Fiel es a sus promesas El que los ha convocado Y Él las cumplirá Responsorio breve Muéstranos Señor Tu misericordia Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos Tu salvación Muéstranos Señor Tu misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Muéstranos Señor Tu misericordia Cántico evangélico Antífona Antes de mí No existía ningún Dios Y después de mí Ninguno habrá Porque ante mí Se doblará toda rodilla Y por mí Jurará toda lengua Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Antes de mí No existía ningún Dios Y después de mí Ninguno habrá Porque ante mí Se doblará Toda rodilla Y por mí Jurará Toda lengua Preces Invoquemos a Cristo Alegría Y júbilo De cuantos Esperan su llegada Y digámosle Ven Señor Y no tardes más Esperamos alegres Tu venida Ven Señor Jesús Ven Señor Y no tardes más Tú que existes Antes de los tiempos Ven Y salva A los que viven En el tiempo Ven Señor Y no tardes más Tú que creaste El mundo Y a todos los que En él habitan Ven a restaurar La obra De tus manos Ven Señor Y no tardes más Tú que no despreciaste Nuestra naturaleza mortal Ven Y arráncanos Del dominio De la muerte Ven Señor Y no tardes más Tú que viniste Para que tuviéramos Vida abundante Ven Y danos Tu vida eterna Ven Señor Y no tardes más Tú que quieres Congregar a todos Los hombres En tu reino Ven Y reúne A cuantos desean Contemplar tu rostro Ven Señor Y no tardes más Pidamos ahora Con grande confianza La venida Del reino de Dios Con las palabras Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Señor Que ves a tu pueblo Esperando con gran fe La solemnidad Del nacimiento De tu hijo Concédenos celebrar La obra Tan grande De nuestra salvación Con cánticos Jubilosos De alabanza Y con una inmensa Alegría Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Y el Señor Amén 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 Gracias por ver el video